Hola hola mis amores, espero estén super bien. Hoy les traigo una super queratina casera sin químicos que vas a amar porque quita el frizz de una manera impresionante y te deja el cabello muy sedoso y mega brillante desde la primera aplicación. Esta queratina casera quita frizz es un tratamiento profundo que al sellar la cutícula tu cabello dejará de estar opaco y reseco. Te enseñaré como siempre el paso a paso para que lo hagas correctamente y pueda funcionarte. Pero antes coméntame desde que país estás viendo este video. Comencemos. Primero te compartiré una receta de pre-poo o pre-shampoo ya que me pides muchísimo. Yo usaré como base esta mascarilla de restauración que contiene óleo de argán y aminoácidos pero tú puedes utilizar la que tengas. Voy a estar utilizando dos cucharadas. También usaré glicerina, en este caso glicerina casera. Acá en el canal tenemos una receta y te la dejo en la descripción de este video. La glicerina es super hidratante y voy a estar utilizando una cucharada. Y por último le voy a agregar aceite de aguacate o de palta, como le digas. Y tú puedes agregarle el aceite que tengas y que le caiga bien a tu cabello. Solo usaré una cucharadita. Y mezclaremos muy pero muy bien hasta que se integren todos nuestros ingredientes. Te vas a dar cuenta que la mascarilla base va a absorber nuestros dos ingredientes y tendrás un excelente pre-poo o pre-shampoo super rápido. El pre-poo o pre-shampoo va a cambiar tus hebras porque lo va a proteger de los agentes agresivos que contiene el shampoo. Y si comienzas a aplicarlos en tus rutinas capilares, tu cabello dejará de estar reseco, tus puntas no se van a abrir. Vas a tener un cabello mucho más fuerte, resistente y con menos frizz. Es un tratamiento rápido que se aplica antes de lavar el cabello de medios a puntas. No es necesario que apliques en el cuero cabelludo porque debemos proteger es el resto de la hebra. ¿Cada cuánto puedo aplicar este tratamiento? Cada vez que vayas a lavar tu cabello, pero si lo lavas todos los días, aplícalo solamente tres veces por semana. Debes dejarlo en tu cabello, solamente 20 minutos será suficiente. Y luego lavas tu cabello como normalmente lo haces con shampoo y enjuaga con abundante agua. Ahora vamos a preparar nuestra queratina casera Quitafreeze. Y llegó la hora de darle like a este video de hermosura. Además compártelo con alguien que lo necesite. Comenta desde qué país me ves, me encanta saberlo. Y suscríbete al canal activando la campanita de notificaciones. Y para eso voy a estar utilizando leche de coco. Porque es súper hidratante, nutritiva y aporta mucho brillo y suavidad. Que es lo que estamos buscando, pero sin dejar el cabello pesado. Yo voy a utilizar esta marca, pero tú puedes usar el que desees. Y de este voy a estar utilizando tres cucharadas. Acá tengo el gel de aloe vera. Ya en el video de mi rutina de lavado con aloe vera, les mostré la forma correcta de extraer este gel. Y en la descripción de este video te dejo el link para que vayas a verlo. El aloe vera actúa como un acondicionador natural. De este voy a usar aproximadamente dos cucharadas. También usaré maicena, lo que es igual a fécula de maíz. Tú la puedes utilizar en polvo o como un gel. Que ya en el canal te he mostrado cómo se hace. Pero en esta oportunidad voy a estarla utilizando en polvo. Y voy a estar agregando a mi mezcla una cucharada. Y luego voy a comenzar a mezclar muy pero muy bien. Para que se puedan integrar mis ingredientes con este gel de aloe vera. En este caso utilicé este batidor para que fuera mucho más fácil. Y por último le voy a agregar dos cucharadas de una mascarilla comercial o crema para peinar o acondicionador. Lo que tú desees. Esto va a hacer que tenga una consistencia mucho más pastosita. Es increíble la sensación y la textura que tiene esta queratina casera sin químicos. Que va a dejar tu cabello súper increíble. Ya verás. Ahora acompáñame que te muestro el paso a paso de cómo se aplica correctamente. Ya con mi cabello súper limpio y con la cutícula abierta porque lo acabamos de lavar. Voy a comenzar a aplicar mi queratina. No en la raíz. Dejo una distancia como de uno o dos centímetros. Y comienzo a aplicar mechón por mechón de esta manera. Con mechoncitos finos y dando masajitos para que esta queratina pueda ir penetrando en la fibra. Ustedes cuando la apliquen se van a dar cuenta rápidamente cómo la textura del cabello va cambiando. Pero una de las cosas más importantes es que hay que hacer este movimiento para que tenga más efecto nuestra queratina casera quita frizz. Acá quiero mostrarte cómo se va cerrando la cutícula. Se nota perfectamente. Y eso es lo que nos va a ayudar a que nuestro cabello quede súper sedoso y sin frizz. Entonces, siempre quiero recordarle que ninguno de los productos que sean mascarillas comerciales o caseras se aplican en el cuero cabelludo. Porque esto puede ocasionar acumulación de producto. ¿Cada cuánto puedes aplicar esta queratina? Yo la recomiendo utilizar una o dos veces al mes. Recuerden que si ustedes aplican muchísimos tratamientos, puede haber una saturación de productos en sus hebras. Y eso les va a dar como consecuencia el resultado contrario al que ustedes están buscando. Así que hay que mantener un equilibrio en los tratamientos que le coloquemos. Voy a terminar de poner todo mi tratamiento cuidadosamente. Y luego lo que voy a hacer es pasar un peine finito por todo mi cabello. Este tratamiento lo vamos a dejar actuar en nuestro cabello por aproximadamente una hora. Y luego lo que vamos a hacer es a lavar con abundante agua. Y finalizamos con solo un poquito de acondicionador de medios a puntas. Luego que ya lavé mi cabello muy pero muy bien con abundante agua, coloqué un poquito de crema para peinar. Y mi cabello ya está súper listo. Miren estas cutículas súper cerraditas y un cabello mega brillante. Ustedes van a amar esta queratina casera Quitafreeze que es todo un espectáculo. Me encanta utilizarlo y por eso se las compartí el día de hoy. Ahora te voy a mostrar cómo me quedó mi cabello. Hermosuras, miren qué hermoso queda el cabello. Estoy impactada. Sé que esta receta te va a servir muchísimo. Así que compártela con alguien que lo necesite. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y seguirme por mi Instagram. Yo te mando un beso enorme y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye.